Hola Rulf, Bueno, quería decirle que lo quiero mucho y que este inicio, esta nueva etapa para usted sea lo mejor, Rudolf. Sé que es una oportunidad nueva, pero sé que vas a disfrutarla y que te mereces estas vacaciones permanentes, Rudolf. Gracias por ser un buen compañero, Rudolf, un amigo y un excelente trabajador. Yo le deseo lo mejor y un abrazo. Gracias. 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 Gracias por ser un compañero tan excepcional y he aprendido mucho de usted. Bendito sea esa señora. Gracias por haber estado de compañero. Bueno, de don Rodolfo o Rodolfito, como yo le digo, hay muchas cosas buenas que decir de él. Una persona muy carismática, muy alegre, un funcionario muy entregado a la institución, de los pocos que he llegado a ver en mis años de funcionaria pública. Con mucho amor para esta institución y para el teatro en sí. Muy dedicado en lo que él ha hecho, en su trabajo, le encanta lo que hace. Es una persona muy servicial. Me va a hacer falta escucharlo en los pasillos con los boleros y las canciones que pasan, tarareando siempre. Y a nivel de la proveeduría, todo lo apreciamos mucho. Y de parte de todos los funcionarios de la proveeduría le deseamos muchos éxitos en su nueva etapa. Que disfruten mucho lo que la vida le depara de aquí en adelante. Y que siempre lo vamos a recordar con mucho gusto. Hola Rodolfo. Qué alegría saber que usted ya se pensiona, disfrutar de tantos años de labores. Me es emocionante saber que logró eso, que están todos ustedes en el labo. Disfrute bastante, tiene con quién hacerlo, con su esposita y sus mantitas. Espero verlo, que siempre nos visite y escribirle casi que todos los días nos hablamos con respecto a las matas. Es sumamente una envidia de la buena que usted se haya pensionado y que yo sé que va a aprovechar bastante su pensión, todos sus esfuerzos durante tantos años que usted le ha venido al teatro. Usted es un ícono del teatro. Tiene toda una enciclopedia en lo que es de teatro y tramoya. Y se lo ha transmitido a ciertos compañeros. Bien por eso. Que disfruten mucho su pensión y pásenla bien, pasen, disfruten, porque es lo único que uno se lleva, ¿verdad? Me alegra mucho saberlo y que esté bien. Estimado Rodolfo, estamos aquí, estoy para darte unas palabras de despedida, deseándote lo mejor para tu próxima jubilación que está muy cerca, deseándole que esa nueva etapa sea muy provechosa para vos, tu familia, tus proyectos, que lo disfrutes de la mejor manera y que puedas disfrutarla por mucho tiempo. Te agradezco mucho el tiempo que hemos compartido. Cuando ingresé aquí, muchas veces me llevaba hacia ahí a conocer ciertos detalles de la parte técnica, de lo que hacen ustedes, como sus funciones, que es una labor muy importante y básica para esta institución del médico Salazar. Y el trabajo siempre ha sido muy intenso de parte suya y te mereces todo lo mejor por el tiempo que has dedicado, con honestidad, con esfuerzo, con responsabilidad. Muchas bendiciones y lo mejor para vos en el futuro. Este mensaje es para desearle a Rodolfo una feliz pensión. Espero que la disfrute mucho. De mi parte, quiero agradecerle porque desde hace más de 15 años que ando por estos rumbos y él ha sido mi tutor y me ha enseñado todo lo que sé de mi profesión. Le quiero agradecer mucho y decirle que nunca lo voy a olvidar y le agradezco montones todo lo que me ha enseñado. Muchas gracias. Buenas Rodolfito, qué gusto saludarlo. Espero que realmente disfrute la pensión, que pase, que pajaré, bueno pájaro ya es, pero que entonces conviva con sus homólogos y que la pase bonito, que trate de no estresarse, que la lleve Toanis, me vas a hacer falta porque somos compañeros de hace muchos años y hemos vivido cosas buenas, cosas malas, cosas lindas, no tan lindas, pero todo cuenta, todo cuenta para la experiencia de vida, para compañerismo, para aprendizaje, etcétera, etcétera. De antemano, muchas gracias por toda la colaboración que me ha brindado todos estos años. Con la ayuda, con los montajes, con los desmontajes, con consejos, con gritadas, cuando yo le grito, cuando usted me grita, cuando vacilamos, etcétera. Pero ha sido una experiencia de vida bastante buena y como todo, la tensión del día a día, pues a veces genera disgustos, problemas, la presión, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas siempre somos compañeros y siempre somos amigos y a pesar de lo que hagamos uno del otro y el otro de uno, siempre estamos pendientes de cada uno y siempre somos solidarios en los momentos en que hay que hacerlo. Y en este momento, pues lo único que le puedo decir es eso, que disfrute bastante, que la goce, que la viva al máximo y que no se olvide de nosotros, ¿verdad? Y que, no sé, cada 15, 22 días, pues se traiga el cafecito como habíamos acordado y, por favor, ¿verdad? Jofito, un abrazo, que esté muy bien, que la pase muy bien y, como le digo, no se olvide de nosotros y simple y sencillamente, pues ahí nos estamos llamando y ojalá que venga a visitar con el café bajo el brazo, por supuesto. Chao, Jofito. Anécdotas con Rodolfo tuve muchas. Por lo general, como yo pertenecía a Tramoya, cuando estuvo el antiguo jefe y cuando Rodolfo pasó a ser jefe de Tramoya, ya empezamos a juntarnos más y juntarnos más y fue ahí donde Rodolfo me pedía que me quedara a la par de él. Una anécdota fue con un grupo uruguayo, El Galpavo, que me dio una varita de incienso para que oliera y el actor tenía que salir con la varita de incienso, pero él me la dio a mí, yo estaba oliéndola y oliéndole, el actor entraba y salía, entraba y salía y nunca sabía yo para qué. Cuando me dijo, esa varita la ocupo, es para la obra de teatro, vos jugás con la hostelería, pelotudo, así me dijo. Entonces me regañó todo. Otra fue una obra de teatro de unos alemanes donde había que cambiar del escenario en blanco, como se dice, limpio, a poner unas alfombras verdes y una tumba en el escenario y en ese momento entró la tumba primero, que no tenía que entrar y en el oscuro echó para atrás y se cayó encima la tumba. Y encendieron la sala y el público y el público vio a él tirado en media tumba. Entonces fue gracioso y tuvieron que volver a apagar la luz para que levantara y saliera otra vez a escena la obra de teatro. Y muchas cosas así y sobre el compañerismo, él fue muy, siempre ha sido como con su carácter que ha tenido, pero siempre ha sido muy buen compañero y Dios quiera que ahora le vaya bien en la pensión. En sus tiempos de descanso y que la aproveche muy bien. Don Rodolfo, de verdad, muchísimas gracias por haber sido parte muy importante de esta institución. Le agradezco muchísimo siempre toda la buena disponibilidad que usted siempre tuvo, la disposición de trabajar con nosotros, la disposición de enseñar y de colaborar siempre con todos nosotros, con el público, con los productores, en los montajes, trabajar largas horas, madrugadas. Y de verdad, esta siempre va a ser su casa y usted lo sabe. Y le agradezco de verdad de todo corazón toda la colaboración y toda la amistad que me brindó durante tantos años. Don Rodolfo, espero que esta nueva etapa de su vida sea de muchísimo provecho, que sea muy feliz, aproveche muchísimo, viaje, coma, disfrute mucho de todo lo que venga en el futuro. Y de verdad, un abrazo grande y aquí vamos a estar siempre para usted. Muchas gracias. Don Rodolfo, muchísimas gracias por su servicio todos estos años en este teatro. Y ojalá su jubilación sea feliz y pueda compartir mucho con su familia y su gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!